Pero sinceramente, aquí hay un grupo de funcionarios y de organismos de seguridad, hay gente que está ahí, que es metiendo cizaña contra el gobierno. Tú sabes que es increíble. Metiéndole cizaña al gobierno, acabando. Tú sabes que es increíble, Piena, tan buen gobierno. Cuando tú buscas los números de este gobierno a nivel de ayuda social, a nivel de construcción, a nivel de obra, unos mejores gobiernos. Una obra de gobierno preciosa. De ocho años, eso es increíble. ¿Usted le gusta o no le gusta? Yo no sé eso. No, 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 es otra cosa. Pero cuando tú vas los números fríos del gobierno, tú dices, ¿qué hizo en tal provincia? ¿Qué hizo en tal provincia? Claro. Yo que vi el trabajo. En turismo, ¿qué ha hecho en turismo? Eso es increíble. Pero estos funcionarios, yo estoy sorprendido. En vez de ayudarlos, los que les tiran, en vez de aquí estar hablando, mira, en Barahona, oigan bien, para que ustedes entiendan, un taller de mantenimiento para Moy. Dos mil empleos en Barahona. Sí. Eso nadie ha hablado de eso. ¿Y de qué van a hablar? El lío de la platoleta, porque aquí el gobierno tiene un reguero de gente desacreditados, que quieren defenderlo, pero no porque es desacreditado, porque cuando hablan los teléfonos, ni siquiera pueden tomar dos llamadas. Bueno. Pero eso es lo que les gusta al gobierno, los masoquistas. Bien por el gobierno. No, no. Sigan ahí, que van bien, van bien. No, lo que hacen es meter la pata, como los mismos funcionarios. Van bien. Que lo que andan es metiendo la pata. Tan buen. Que cada vez que hablan lo que hacen es que enrollan mal a la cuestión. Ven acá, Dios mío. Cada vez que hablan lo que hacen es que envuelven mal a la situación. ¿Y tú crees que es posible, Priena, que aquí no se esté hablando de ese taller de mantenimiento que está la Boeing en Barahona? Que aquí no se esté hablando de un hotel que se va a construir ahora nuevo por aquí, por la región este. Que aquí no se esté hablando de que Puerto Plata está llegando turista. No, pero es increíble. El trabajo que se ha hecho a nivel rural, señores, hay comunidades que a mí me impresionó mucho, el testimonio de una señora que tenía los pies rajados, porque ella nunca había caminado por calle asfaltada. Mira. En una zona rural de allá, el sur profundo, donde no va nadie. Así mismo. Donde a nadie le importa. Nunca había tomado agua fría. Y usted, cuando oye testimonio, así se le salen las lágrimas, porque esos también son dominicanos, esos también tienen derecho. A disfrutar de los servicios básicos, que son una calle asfaltada y agua fría y agua potable. Y energía eléctrica, que hay muchos lugares que les llevan. Porque no estamos hablando de que hay que comer filete ni nada. Estamos hablando de servicios básicos. Y eso de las zonas rurales tienen todo el hecho, porque son tan dominicanos como todos los que estamos aquí. Y sin embargo, ¿quién es el único presidente que se ha preocupado por ellos? Así mismo. Ha sido Danilo Medina. Y no es que yo quiera, porque ahorita me dicen que soy bocino y me acaban. Es que yo lo que es justo lo digo, la realidad. La realidad yo la digo. A mí no me van a coger de tonta con este movimiento. Al principio sí empezó limpio. Es verdad. Pero ya está contaminado. Ya eso es político. Ya es político para mí. Hay gente que todavía tiene el sentimiento ciudadano, pero hay otros que no. Que lo que están es sacando partida, capítulo de esta desgracia, de esta tragedia, de este abuso. Entonces eso es lo que me tiene molesta. Porque entonces uno no puede hablar ahora. Porque de una vez dice, ay, soy bocina, soy bocina. Porque desde que uno dice algo que no le conviene a la oposición o a uno que tenga su ideología distinta, quieren acabar con uno. Pues a mí me importa. Yo no voy a aceptar mi presión ni chantaje. Yo voy a decir lo que yo entienda. Que aquí ahora tú no puedes decir las cosas como son. Porque es que yo dije ahorita, en el truco, no hay cosas que están así, así que hay que arreglarla esto. No, pero hay que decir las cosas. Hay una situación caótica, la hay. No, no, porque hay que decir. Hay una situación difícil. Porque es que sí también. Uno no lo puede esconder. Pero también hay cosas que el Aníbal ha hecho que han sido positivas. Entonces no todo uno puede estar nada más hablando y hablando. Por ejemplo, ¿por qué tienen que echarle al gobierno este lío que ha hecho este estúpido? Porque lo pusieron ahí, porque el Senado lo ratificó, que no estaba en la terna y lo metieron. Lo buscaban. Bueno, señores, ok. Ellos confiaron en él, puede ser. Pero mira la estupidez que este hombre ha hecho. O sea, porque yo toda la culpa se la he hecho a la Junta. A la falta de carácter de ese señor. ¿Por qué? Porque hasta el último día estuvo diciendo que todo estaba bien. Entonces, ¿cómo es posible que si todo estaba bien, ahora usted me salte con que eso fue un fallo técnico? No, perdón. Contradiciendo la investigación que están haciendo las autoridades. Y que él no ha hecho ninguna. Porque yo no he escuchado que él diga, nosotros estamos investigando. Nosotros ponemos a disposición nuestros técnicos. Vengan aquí y vamos a una auditoría forense. No, no ha dicho nada de eso. Es lo que está en la boleta. Mira, la boleta. La boleta. En esa que él está. Entonces, a mí nadie me va a confundir con pendejadas. Y los cinco mil militares, estoy esperando que aparezcan, para decirlo, que iban a defender el voto. ¿No estaban eso ese día? Iban, Priena. Iban. Tú bien lo dijiste. Iban a defender el voto. Y que expliquen también quién es que está orquestando la reunión de los coroneles en la Avenida España. Ay, sí. Hay un grupo de coroneles. Ay, sí. Reuniéndose en la Avenida España. Eso sí es verdad. Se están filtrando informaciones también de la Fuerza Armada, que son internas. Sí. Porque el memo, el memo ese que anda por ahí, de las bombas lacrimógenas, todo el mundo sabe que donde hay manifestaciones, pues tienen que ir preparados. Y eso no indica que yo te dije a ti que la tire. Ahora tenían que ir preparados, porque no pueden permitir. Es que tú no sabes quién se cola en ese grupo. No, claro. Porque yo dije, no, no, porque yo lo dije aquí, tú tienes una unidad de antimotines que tú lo utilizas para ese tipo de cosas. O sea, que ese día no estaban ahí, perfecto. Pero tú siempre das prevención, porque ¿qué va a hacer la bomba lacrimógena? Es dispersar. Si hay algo, tú dispersas y punto. Ok, pero no, no. Eso es normal. A todo el que va a una manifestación, a todo militar o a todo policía, se le entregan ciertas instrumentarias para que puedan accionar. No, es que tienen que defender porque no pueden permitir que se pase el cordón de seguridad y que cojan la junta. Eso es peor. Ahora, yo estoy de acuerdo con que cierren la calle para que vaya más gente. No sé cuál es el problema ahora, porque se cantan y se lloran. Que el primero que lo estaban dije reprimiéndole. Entonces le cierran la calle para que puedan ser más espaciosas, su protesta cívica. Y ahora entonces están también discutiendo porque le cerraron la calle. Yo no estoy entendiendo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, señores, pero con una historia de participación ciudadana que apoya la manifestación de los ciudadanos. Me imagino que ellos apoyan a los ciudadanos que ciertamente tienen ese dolor por lo que ha pasado a la democracia. Entonces vamos a ver la historia de participación ciudadana. Participación ciudadana saluda este llamado de los partidos a manifestación pacífica que convocarán 14 partidos políticos de oposición en reclamo a las elecciones limpias. catalogan como acertada la acción luego del fracaso de los pasados comicios municipales. Todos los actores políticos tienen el derecho de expresarse, de manifestarse para que prevalezca la democracia en la República Dominicana y para que la Junta Central Electoral pueda entender que el proceso electoral que ha anunciado para realizarse el 15 de marzo debe estar rodeado de un conjunto de condiciones, de un conjunto de garantías electorales. En cuanto a la alegada contracampaña que ha hecho el PLD a la manifestación que realizan jóvenes en la Plaza de la Bandera, quienes solicitan la renuncia del Pleno de la Junta, de que es una protesta politizada, la entidad asegura que no es incorrecta la participación de políticos en la misma. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y los ciudadanos, miembros, dirigentes del partido político, tienen derecho a manifestarse y no hay duda que esta es una manifestación política. Obviamente el Partido de la Liberación Dominicana siempre va a tratar de restar credibilidad o razones para que las organizaciones sociales, políticas de oposición se puedan manifestar. La marcha convocada por la oposición tendrá como punto de partida la avenida 27 de febrero con Núñez de Cáceres hasta la Plaza de la Bandera donde leerán un documento. Les informó Manuela Ramírez.